... Móchate, móchate. Ponte la del Puebla. Ven a algún fin. ¿Quién quiere piñas? No vayas a tirar los frijoles, ¿eh? Claro que los frijoles... ...y son refritos, ¿eh? Los propietarios tienen las pequeñitas flores, color verde, si la pueden beber a las recetas del mundo, que no están en fin, ¿verdad? ¿Dónde? ¡Frijoles! A ver, sí. ¿Los hielos, señor? ¡Dios! ¿Dónde viene el grano? ¡Fuerte el aplauso, un gran aplauso para los campos! ¡Fuerte el aplauso para los campos!